...y los Juegos Olímpicos de Atlanta. Dos equipos que contaban para disfrutar. Parecía ser duda por una infección bucal que le había afectado al oído. Pero Arruida Sabones, que ya está sobre la cancha, ya está recibiendo y dejando. De buena defensa de la selección de Lituania. Azarevich que ha cogido la responsabilidad en estos inicios del partido. El lanzamiento que no entra. Arruida Sabones, que está intentando ganar la posición, la vuelve a ganar. Ante la marca de Mejailov, el balón que no entra y el rebote es increíble. La facilidad que tiene. Bueno, claro, es que la pelota para él. Estaba intentando escuchar lo que canta el público. Y no sé si ya están cantando en las helas y faltan cuatro partidos. Imagínense lo que va a ser este pabellón de Lituania. Ahí está Saludas Marchulenis, qué buen bloqueo. Y ha sacado la falta personal. Un Arruida Sabones que está pletórico en este partido. Vamos a Tensie en este enfrentamiento. El hombre que marque las diferencias. Aunque realmente en aquel campeonato de Europa impresionó a todos. Qué balón le acaba de meter Arruida Sabones. Y ahí no perdona Arruida Sabones. Juega Stombergas, que había salido para Saludas Marchulenis. Este para Arruidas. Arruidas que la tira sobre la tabla. Un protagonismo especial para este hombre, para Arruida Sabones, en los Juegos Olímpicos de Seúl. Rimas Curtinaitis, Carnisovas ahora jugando de cuatro, pero saliendo muy fuera para dejarle ahí. Con muy buen criterio Lituania, el centro de la botella. Ya han podido ver cómo Carnisovas se había ido fuera y está dejando. Timiskas, que es el que saca para Rimas Curtinaitis. Sarunas Marchulenis. Sarunas Marchulenis, buen balón interior para Arruida. Contraataque, Bazarévis para Bacov. Era una posición. Se me olvidaba a mí eso. Miren ustedes ahí Sabones, qué bárbaro. Excepcional, buenas tardes. Aprovecho. Qué bárbaro, 15 puntos lleva Arruida Sabones. Miren ustedes. La ordinaria en el europeo que se... Sí, fue el hombre más sobresaliente con Bazarévis. La revelación fue en el europeo. Nadie se podía esperar que se tenían que enfrentar en cuanto de final. Ahora están en zona. La manoletina de mi amigo adentro. Qué bárbaro bonito de esta primera parte. Vean ahí. Tiro de tres. Es muy importante para estos hombres. Bueno, pero la Ray Charles llegó. La Ray Charles, sí. Ahí viene la Paz de Jairín, 21 puntos sensacional. Es extraordinario. Siete de nueve. Lo que te he dicho es que no ha fallado ni lanzamientos. Increíble. Hola, el baloncito que le pone mi primo. Sí, sí. Unas marchuleras. Bosca que se había fabricado en Ucrania. Yo recuerdo perfectamente que estábamos retratando. Eran dos. Bueno, ¿dónde está Sabonis? Pues claro, es un tío que le ves a distancia. Con dos ventas de estatura. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Qué cosa? Para uno, para el otro. Sacan fuera sin ningún tipo de problema. Ahora se la van ahí a Machulenis. Balón interior para Sabonis. Y claro, naturalmente, una pintura. Estaban cuatro y uno. Cuatro en zona. Caja y uno. La verdad es que los rusos ya no saben qué hacer. Porque si defienden a uno, se la mete el otro. Rimas Cortinares está a conseguir en dos ocasiones el rebote. Esa entrada era importantísima. Presionando mucho. No dejando coger buenas posiciones. Lanzamiento de Sabas. Y ahí Sabonis que es demoledor. Y subiendo ahí el balón. Bien. Sabonis. Sabonis. Canasta de Sabonis. Sabonis tras canasta. Para Vidas Sabonis. Ahí metió las manaciones de este campeonato. Igor Kudelin. Pero tampoco ha jugado muchos minutos, ¿no? Pero en minutos importantes. Contra España salió. Y en momentos importantes cuando España... Que lo recordemos ahora Jordi Villacampa. Con una tripleta de la misma edad. Y juega en ataque Arvidas Sabonis. La ayuda ahí. Tres hombres para Arvidas Sabonis van. Qué bien carnisol. Estando en canasta. Tampoco tienen una diferencia como para permitirse el lujo. De errar en los lanzamientos. Ahí está el crimen. Itinerario. Madrid. Esto. Edilnius. Moscú. Moscú. Franza. Danford Nueva York. Y Nueva York. Ángelito mío. El quinto puesto va a estar goloso. Ahí está. Sí. Y Sabas que ha hecho una primera parte y un partido realmente excepcional. Ahí está la alegría. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, Marquevicius. Y de un pechazo de esto te hunde tres costillas.